Hola, bienvenidos a nuevo video, espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy les traigo una reseña de un primer que es de la marca de Italia Deluxe. Obviamente es un primer que tiene mucho tiempo que salió. Y bueno, les voy a decir, este primer está en mis productos favoritos del 2023, que todavía no les hago como que ese video, pero es uno de los mejores primers que yo he probado. Es un primer hidratante de la marca de Italia Deluxe. Es el que me apliqué el día de hoy. Así es como se ve mi piel, me gusta muchísimo. Y bueno, en realidad les voy a decir una cosa. Yo ya me terminé dos este, que lo compré cuando recién salió en el centro de la Ciudad de México, pues que se me olvidó hacerles la reseña. Y después lo pedí por una tiendita que está por mi casa. Fíjense, este contiene ácido hialurónico, vitamina B5, niacinamida, y aparte es libre de crueldad animal y contiene extracto de gema. Ok, entonces, bueno, me gusta muchísimo, me gusta como me deja mi piel como muy luminosa, muy con ese aspecto saludable, como no tan glow, ¿verdad? Pero sí me gusta como me deja en mi piel. Yo soy de piel mixta grasa, entonces la verdad es que me aguanta bastante. Y aparte, pues el maquillaje me dura bastante, bastante bien. Bien, entonces, bueno, yo les voy a estar haciendo como unos clips para que ustedes vean cómo es que me lo aplico, cómo es que se ve. Es un producto que me ha encantado muchísimo, muchísimo. Entonces, yo la verdad es que no soy de utilizar primers, como les digo, pero este de plano siento que es aparte como un tratamiento. Es de la marca Ditele Deluxe, les vuelvo a repetir. Yo creo que ya lo han visto demasiado y pues me gusta muchísimo. Yo creo que para pieles mixtas a secas también les va a ir o les va a funcionar muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar para que ustedes vean cómo es que yo me aplico este primer y cómo es que se ve. Ok, y aquí van a poder ver un antes y un después de aplicarme el primer. Aquí se ve, pues, mi piel normal. Y ahora sí, al momento de terminar de aplicarme el producto, así es como se ve la piel, más luminosa, como más humectada. La verdad es que me gusta mucho cómo se ve. Y bueno, la sensación es que sí está como pegajosita, pero pues eso ayuda a que la base de maquillaje, a que todo el maquillaje que tú ocupes se adhiera mejor a tu piel y pues que dure súper bien tu maquillaje y el primer. Vean qué bonita se ve la piel. Obviamente el producto se seca, no es que les quede como pegajosita la piel y nada de eso, no. El producto se va a secar y el maquillaje, pues, normalito, se van a ver súper, súper lindas. Mi piel es de mixta grasa, entonces siento que para una piel seca le va a ir muy bien, incluso también para una piel grasa. Ok, ya regresé y este es el resultado. Como pueden ver, la piel se ve luminosa, con un aspecto como saludable, jugosita. Y únicamente yo me puse un poquito como de polvito nada más aquí, para sellar nada más. Pero vean cómo se ve la piel, luminosa, bonita, así es como me gusta, como se ve a mí. Y bueno, este pues es obviamente un primer, pero siento que es como si fuera un tratamiento, más que nada también. Es de los mejores primers que he probado. Yo casi no ocupo, no ocupaba primer, pero este me gusta muchísimo. Entonces, pues, bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que esta reseña les haya gustado, que les haya servido. Si fue así, por favor no se vayan sin regalarme una manita arriba. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.